y ahora qué negocio está niña y de enseñándole a anderson a aprender a poner atención porque vos veo que no sabes mucho el campo y necesitas aprender porque te vamos a traer a vivir aquí un tiempo ayudarle a mi mamá a trabajar en los cultivos mi mamá necesita un muchacho joven con ganas de trabajar te venimos o no va este muchacho nació en la capital baja creció en la capital pero puedes usar un machete como también lo vamos a probar y ahorita ni hay de este porque dejo el tapado abandonado porque voy a sacar otro poquito o por poco lo lleva vamos a ver cómo va el proceso porque yo tengo que aprender a hacer queso también ahí echó la leche le echó una patita de cuajos ok cuántas botellas de leche eran 10 botellas cuántas pastillas de leche a 10 botellas de leche con un cuarto de pastillas un cuarto y ese quesito lo vamos a acompañar con frijolitos calentitos pues sí un cuarto de pastillas y por cuánto tiempo se deja ahí hasta que cuaja y ahí se escurre y el suero que lo hace lo que sobra ya para que mantengan gorditos miren los perritos como están de gorditos es que aquí en el campo nada se desperdicia va en la ciudad todo se tira la basura todo yo veo que aquí hasta las botellas plásticas ocupa usted para guardar miel va oye aquí traje un galón de miel mire para que me ayude a embotellarlo aquí está muchachas a ver qué tipo de mercadería están empacando se ve medio sospechoso miren esta me la regaló el hombre la montaña pura miel dice que es de campanilla la vamos a embotellar para ya tenerla lista para cuando vayamos a la usa le llevamos a las sipotas vaya y ese pedacito ya lo trae aquí a la piedra le va a poner sal va al gusto vamos a ver el proceso señal uy en la piedra se pone la sal y a ese lo va mezclando con el otro mamatita póngame ahí una tortillita a tostar por mamatita para comérmela con quesito si tiene brazitas ahí y Ana se va a echar una tortillita con quesito fresco a ver cómo está probado sí pruebelo 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 denle el gusto bueno como que está de sal y todo déle sin miedo tía la necesito fuerte tía porque mañana vamos a jalar plátano desde atrás que si hemos es que si hemos comido hoy va tía es que si se come quesito fresco quesito bueno porque va con toda crema yo no le saco crema a usted le gusta más el queso o el requesón tía las dos cosas la crema la crema también tres cosas la crema el requesón la leche todo es bueno va ahí está señora así se hace el queso miren estas mujeres no andan con cuento aquí en el canto carasucía siempre hay algo que comer porque la gente trabaja de sol a sol va seguimos va pobre laragán es que no tiene nada que comer va hasta las 10 de la noche ya estamos descansando ya estamos haciendo las cosas y uno devuelve a la baranda y vuelve a comer y a veces vi que uno se levanta a medianoche porque viene el coyote a seguir a querer comer la gallina o el tacuajín le levanta uno a esa hora con el manchete en mano a carrear los coyotes los tacuajines y coyotes si va bueno pues están todos invitados a que vengan aquí al cantón garasucia a comer quesito con la niña y de este ahorita mismo caiganse bueno pues